Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta lección continuamos estudiando algunos de los verbos frasales o verbos compuestos más importantes del inglés. Phrasal verbs, part 3, point 2. Verbos frasales, verbos compuestos, parte 3, punto 2. Phrasal verbs, part 3, point 2. Verbos frasales, verbos compuestos, parte 3, punto 2. Phrasal verbs, part 3, point 2. Verbos frasales o verbos compuestos, parte 3, punto 2. Los verbos frasales están formados por un verbo y una partícula que les da un significado distinto al que habitualmente tienen. Comienzo. You should take it down in your notes. Deberías apuntarlo en tus notas. You should take it down in your notes. Deberías apuntarlo en tus notas. You should take it down in your notes. 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 Apuntar, tomar nota, descolgar algo. Recuerda que it, que aquí es un pronombre que hace de complemento directo del verbo, tiene que ir en medio. No lo puedes poner detrás de la partícula, sino entre el verbo y ella. Take it down. Apúntalo. Take it down. Apúntalo. Es un verbo compuesto separable, pero también puede ir junto. Take down the name. Apunta el nombre. Take down the name. Apunta el nombre. La frase era, you should take it down in your notes. Deberías apuntarlo en tus notas. Should tiene una L que no se pronuncia. Decimos should. Take down. Apuntar. Tomar nota. Descolgar algo. Algo que está colgado, lo descuelgas y usas el verbo take down. Recuerda que it, aquí es el pronombre que hace de complemento directo del verbo. No lo puedes poner después de la partícula, sino entre el verbo y ella. Take it down. Apúntalo. Take it down. Es un verbo separable, pero también puede ir junto, como en este enunciado. Take down the name. Apunta el nombre. Otro enunciado. For a moment, I took you for your sister. Por un momento, te confundí con tu hermana. Por un momento, te tomé o te confundí con tu hermana. Take for. Tomar por. Por un momento, te confundí con tu hermana. Take for. Tomar por. Confundir con. Es un verbo compuesto separable, como en este enunciado. For a moment, I took you for your sister. Por un momento, te confundí con tu hermana. Otro enunciado. The aircraft took off a moment after he had boarded. El avión despegó un momento después de que él había subido a bordo. Como la palabra board termina en de, en pasado, ese verbo se pronuncia. Boarded, 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 boarded. The aircraft took off a moment after he had boarded. El avión despegó un momento después de que él había subido a bordo. The aircraft took off a moment after he had boarded. El avión despegó un momento después de que él había subido a bordo. Take off. Quitarse la ropa. Empezar a tener éxito. Despegar un avión. Take off. Quitarse la ropa. Empezar a tener éxito. Despegar un avión. To board. Subir a bordo. Embarcar. Observa que con el significado de despegar un avión, take off es inseparable. Pero con el significado de quitarse la ropa o una prenda de vestir, sí, se puede separar. Por ejemplo, take your hat off. Quítate el sombrero. Take your hat off. Quítate el sombrero. Take off puede tener distintos significados. Quitarse la ropa. Empezar a tener éxito. Despegar un avión. To board. Subir a bordo. Embarcar. Con el significado de despegar un avión, take off es inseparable. No lo puede separar. Pero con el significado de quitarse la ropa o una prenda de vestir, sí se puede separar. Take your hat off. Quítate el sombrero. Take your hat off. Quítate el sombrero. The aircraft took off a moment after he had boarded. El avión despegó un momento después de que él había subido a bordo. Obama took over eight years ago. Obama tomó el poder hace ocho años. Obama took over eight years ago. Obama tomó el poder hace ocho años. Take over. Tomar el poder. Hacerse cargo de algo. Puede separarse o no según el contexto. En este enunciado no puede separarse. Take over. Tomar el poder. Hacerse cargo de algo. Puede separarse o no según el contexto. En este enunciado no puede separarse. Obama took over eight years ago. Obama tomó el poder hace ocho años. Take over. Tomar el poder. Hacerse cargo de algo. Puede separarse o no según el contexto. Según el significado. En este enunciado no puede separarse. Por ejemplo, si dices He took it over. Él se hizo cargo de ello. Ahí sí se puede separar. He took it over. Él se hizo cargo de ello. He took it over. Él se hizo cargo de ello. Obama took over eight years ago. Obama tomó el poder hace ocho años. Eso fue cuando alguien dijo esta frase que de eso ya hace tiempo de que Obama tomara el poder hace ocho años. Porque Obama ya no es presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto lo dijo alguien hace tiempo. Cuando Obama llevaba ocho años en el poder. El presidente de los Estados Unidos de América. I won't take part in this. No voy a tomar parte en esto. No tomaré parte en esto. I won't take part in this. I won't take part in this. No voy a tomar parte en esto. No tomaré parte en esto. I won't take part in this. No voy a tomar parte en esto. No tomaré parte en esto. Take part in. Tomar parte en. Participar en. Es un verbo compuesto inseparable. Take part in. Take part in. Tomar parte en. Participar en. Es un verbo compuesto inseparable. I won't take part in this. I won't take part in this. No voy a tomar parte en esto. No tomaré parte en esto. Take part in. Tomar parte en. Participar en. Es un verbo compuesto inseparable. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Hit that like button. Thanks. May the force be with you. No. 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 No.